Muy buenas tardes, estamos aquí en Playa Manzanilla, en Puerto Vallarta, en este verano de julio. Comparte al grupo que nos acompañó en esta ocasión, un grupo bastante grande que tenemos ahora en Puerto Vallarta, que nos favoreció con su presencia, estamos muy contentos con el éxito obtenido. Estamos aquí disfrutando al máximo. Está aquí muy recomendable, estas playas muy tranquilas, muy bonitas. Y pues comparte al grupo que nos acompaña ahora, pues vemos que está terminando de comer. Ya todos comimos delicioso, aquí se sirve un pescado muy, muy sabroso. Muy buenos ingredientes, muy completos los platillos, muy, muy recomendable lugar. Así que ya saben amigos, cuando nos gusta la compañía de Puerto Vallarta cada verano, pues sean bienvenidos. Aquí está la parte del grupo, aquí está nuestra Nelly. Muy bien atendidos, con parte de Tony Durs. ¡Arriba Tony! Todo súper especial, atendidos de lujo. Bienvenidos todos, que se sigan pasando bien. Mañana todavía tenemos adelante. Gracias, muy agradecidos. Excelente hospitalidad y esperamos vernos el año próximo. Gracias. No, no, está bien, perfecto. Ustedes, más o menos, lo conforme. Sí, de que sí. Díganlo en inglés, tía. No, no, no. Ya tenemos turismo internacional. Ya dentro de poco me empiezo a meter en inglés yo también, porque ya lo perdí. Tengo tres proyectos y ya después entrarán de qué se trata. Ya está próximo día un negocio. Bueno, sean bienvenidos otra vez. La parte fenomenal. Y mañana tenemos más actividades. Ellos todos van al paseo en barco, a Plague de Las Ánimas. Es un lugar maravilloso. Amigos, cuando de verdad saquemos otro viaje a Puerto Vallarta, que vayamos a estas playas que se llaman Las Ánimas. Les recomiendo mucho que nos acompañen. Es un lugar muy bonito. Unas playas hermosas. También, como dicen, paquetes con comida incluida, barra libre, snorkel, todas las actividades. Durante todo el día. Es un día completo de paseo. Ya por la tarde ya regresamos al hotel para ya descansar. Y mañana es noche de sábado, noche de fiesta, noche de antro. Este juego es mi cumpleaños también. ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños, dilo! No, claro. Felices. Felices cuarenta y tantos años, ¿verdad? ¿De la vida? No, cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Y afortunadamente creo que no nos aparento. ¡Ja, ja, ja! Yo he encantado la vida. Me siento muy feliz. Muy realizado en mi carrera y todo. Y con salud, que es lo principal. Con salud y mucha energía para seguir trabajando adelante. Esto es lo que más me gusta hacer, la verdad. ¡Bienvenidos! Y seguimos adelante, eh. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.